Comercio y Justicia es un diario que es un diario por suscripción y que tiene publicaciones para profesionales, para empresarios, sobre todo tiene ese tipo de enfoque para abogados, escribanos, contadores. Después tenemos otros productos como semanarios jurídicos, tenemos capacitaciones, ahora lanzamos la radio por streaming y tenemos una imprenta también que imprimimos también a terceros y también tenemos distintas secciones. Por eso también abarcamos distintos sectores de la provincia de Córdoba, empresarial, el tema del sector de la construcción, el tema inmobiliario, bueno, el tema de la economía social. Así que muy contentos, en verdad, muy contentos. Somos un medio bastante amplio en atender distintos sectores de la provincia. Cumplimos 85 años como marca y 22 años como cooperativa de trabajo. Y bueno, estuvo muy bueno, superó todas las expectativas, vinieron distintas autoridades, como el viceintendente, el gobernador, el presidente del TCJ, el ministro de Justicia. Así que, bueno, fue muy lindo, muy lindo el evento. Somos cuatro hermanas, la única que me quedé fui yo y, bueno, trabajé en distintos medios, trabajé mucho en radio, bueno, hasta que me llamaron en Comercio y Justicia y, bueno, empecé de a poco. Y, bueno, sí, muy inquieta también. Entonces, me gustan los desafíos, me gusta organizar, me gusta producir y, bueno, todo esto me llevó a donde estoy hoy, que es un consejo de administración. No, soy presidenta de un consejo de administración de la cooperativa. Se explica que los mismos compañeros nos votan para tener este cargo y es por dos balances, digamos. Yo hace como dos años que estoy y ya dentro de poco finaliza mi mandato. Pero, bueno, acá estamos, acá estamos, remando. Yo vengo desde el consejo desde antes de pandemia. Tenía un cargo. Y, bueno, estamos acá todavía presente, de pie. Y es muy linda la experiencia, un gran desafío. Pero muy linda. Para mí es un gran orgullo. Agradezco la repercusión que tuvo esta noticia. Y que ha llegado a morteros. Agradezco los saludos. Y, bueno, que yo, para mí es un gran honor hoy en día estar representando de alguna forma, porque es muy poquito, ¿no? Pero que hoy, por ejemplo, que me digan una nota, que me digan, un amor terence, es un cargo de, bueno, es como un gran orgullo. Y doy un saludo a todos, a mi familia sobre todo. Y, bueno, seguramente nos estamos viendo dentro de muy poquito. Gracias. 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 Gracias.